Tranquila, que si no ahorita te tranquilizo. Ay, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cervoni. Ay, mira. Shirley. Así, expulsada de la competencia. ¿Qué trampa más grande? Losers. Injusto, que se vayan las dos. Por, por, por grosera majadera, golpeadora, abusadora. ¿Por qué no? Supiste entender a mi corazón lo que había en él. ¿Por qué no? Viste el valor de ver quién soy. No voy a llorar y decir que no merezco esto. ¿Por qué? Es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Así que es más allá de cualquier cosa. No sabe quién dio el primer golpe. Y quien empezó a manotear primero fue Tali, más no le pegó. Porque no la alcanzó. Pero quien sí alcanzó a dar, evidentemente fue Shirley. Esto me da una gran lección, ¿no? De saber de cuándo, en lugar de reaccionar a una acción, simplemente ignorar, porque a los locos se les ignora. Me abruma un poco como el ruido de la gente. Para ganar un juego así, lo que toca es callarse y poner atención. Pero los actores nos enseñan a poner atención. ¡Qué bonito! Mira, ventajas de ser actriz. Escuchen. Empieza con sus aires de grandeza de, pues es que yo soy actriz. ¿Qué tiene que ver con que seas actriz? Aquí vale que seas, amor. Somos los 50, todos somos iguales. Ay, no sé, como dijiste que esto no era una novela, Maneli. Te dije que no me hablaron, estoy hablando con Luisa, no me la sacas. Cálmate, chula, cálmate. No, mi amor, yo calmada estoy. Tranquila, que si no ahorita te tranquilizo, mami. Ay, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Soy del norte, reina. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Se equivocó de rubia. O sea, aquí no era. Me considero una persona muy, muy buena gente hasta que ya me la juegan y entonces es como, pues tampoco me voy a dejar. En el momento en el que me colme la paciencia, uff, ahí me va a encontrar. Entonces espero que esta chica se vaya relajando. Vamos a ser porristas. Vamos a ser porristas. Sí, amor. Ven, siéntate aquí, siéntate aquí. Pero no tan abrasivo así. Yo te hago este ofrecimiento, de verdad, hacer un borrón y cuenta nueva. No tenemos que ser mejores amigas, pero maybe. Yo no quiero tener una revolución contigo, ni tampoco te voy a decir ahorita, sí, seamos amigas. Claro, o sea, es como, respétame. Ah, bueno, o sea, si va a ser la cosa, pues dale, güey. Entonces se trata de jodernos y de molestarnos y obviamente, o sea, también lo que pasó en la arena y luego el comentario de la novela, que insisto, a lo mejor tú lo haces desde una cosa de, oigan, chicos, reales. No, pero si también agarras y dices, ay, losers. Ay, a ver si ahora sí se sabe en el abecedario. Yo no. Yo creo que todos tronaron en la primaria y la abecedario, es que eso es fácil, pues eso es kinder uno. Me sorprendió mucho. Pobres. A ver, si tú me buscas, me vas a encontrar. Claro. Si tú haces esos comentarios, yo te voy a responder peor. Te escucho, Tali, pero eso no significa que comparta tu opinión, o eso no significa que ya vamos a ser amigas. Yo no tengo nada que perdonarte porque no me intereses. Me queda claro, Mane, que contarte a ti y explicarle a ti es contarle a mucha gente. Ah, no, porque es que yo no me voy a meter en problemas ajenos por... Es porque yo no sé si tú me estás... Yo no te conozco, pero no sé si me estás diciendo la verdad no, si ella no. Creo que si Tali no salió con Shirley y en algún momento llega a estar nominada, sale, pero de una.